Hola mis amores, en el día de hoy voy saliendo para La Habana Esto ha sido caótico, me ven el pelo así es porque me acabo de lavar la cabeza Porque todo lo teníamos planeado para el viernes, o sea mañana Pero de pronto cambiaron la fecha de la Huawei Como esto no es cuando tú quieres, sino cuando se puede Tuvimos que hacer todo un corretaje y un aparataje para tener todas las condiciones para poder ir veo Y como ir a La Habana es prácticamente como ir a otro planeta Es más difícil que ir a otro país, ir a La Habana es como ir a otro planeta Hemos tenido que hacer lo imposible para tener todo listo para hoy Así que no me voy a demorar más porque estoy cogida con el tiempo y vámonos ya Cuando ves mi calle así es porque es el día que sale la Huawei para La Habana El día más esperado de la semana ¿Ven la cantidad de equipaje? Es normal que esté cansada Pareciera que me voy a La Habana a vivir Cuando me dieron este ticket dije, wow, es algo organizado, será un buen viaje Pero cuando vi la Huawei me quería morir Ventanas abiertas, sin aire acondicionado, con el calor que está haciendo Y yo que me puse ropa gruesa para el frío del aire Esto va a ser un desastre El vento no va, es nada más que tiene la mochila de adelante Pero no importó el calor o la primera calidad de los asientos Caímos muertos de cansancio en cuanto nos sentamos y dormimos una buena parte del trayecto Nos despertamos cuando ya estábamos parando en este sitio para comer Pero preferimos no comprar comida en carretera porque a menudo suele estar mala Preferimos comprar queso y refresco para comer con pan que trajimos de casa Y verdaderamente luego de eso ya no grabé nada más porque me dormí casi hasta el amanecer Al final la ropa gruesa me sirvió porque en la madrugada hizo tremendo frío Y después de alrededor de 15 horas en carretera llegamos a la terminal de La Habana Ya me acabo de bañar, sinceramente ya soy de nuevo persona No estaba tan cansada como pensé que estaría porque sinceramente estamos tan tan cansados De todas las estrellas de estos días que cuando caímos en la hueva fue automáticamente a dormir Así que ahora no estoy tan cansada, voy a ver si edito un poquito el video que quiero subirse los mañana Vamos a tardar el domingo por la mañana porque sinceramente llevo un atraso que ni se imaginan Bueno, se imaginan porque ustedes ya vieron ese video Nos vamos a quedar aquí en casa de un amigo de mi papá Uno de esos tantos tíos postizos que yo tengo que quiero con todo mi corazón Y sinceramente quizá está bastante cómodo, bastante bien Vamos a tener una estancia bastante cómoda y agradable Miren aquí la terraza tan bonita que tengo frente a mi cuarto Aquí mismo monté yo mi oficina y me planté a editar A trabajar Apenas Hanna supo que estaba aquí vino a verme ¡Ahí viene la Hanna! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Una Hanna salvaje! Ya lo hicimos, ya nos cruzamos Y las horas que lo tomó a ella llegar de allí aquí también Que me perdí, como siempre Yo llegué por la mañana, pero habíamos dormido tanto, tanto, tanto en la guagua Que llegué lo que hice fue ponerme a editar Dormí un poquito al mediodía, después almorcé Y después seguí editando Bueno, hoy entenderé tu sentimiento porque hoy yo hice como dos vídeos y un vlog Más el especial este con Angel Vlogs ¿Qué? ¡Ay niña! ¡Qué cansada estoy! Ahora yo llego a la hora que llegue porque yo quiero pasar tiempo contigo A la hora que yo llegue, bañarse, comer y sentarme a editar frente a la computadora Hanna me ha hecho armar el set de grabación aquí que yo tenía antes guardado Para grabar un vídeo ¿Por qué tú siempre me echas a mí la culpa de todos? Si tú también quieres, des el descanso Cuéntale a mis suscriptores de qué va a ser el vídeo que vamos a grabar ahora Bueno, hoy vamos a grabar un videíto muy especial ¿Cómo se habla en La Habana vs? ¿Cómo se habla en Santiago? Versión friki Improvisado Improvisado porque yo ni sé a qué ella se va a referir O sea, ella solo me va a tirar palabra y yo voy a reaccionar a eso Es que así es como es, así es más divertido La vida hay que ponerle sazón ¿Batería y reggaetón? No, reggaetón no Batería sí, pero reggaetón no Ya se va, Hanna Me viene a ver mañana de nuevo Sí Quedó de venir a verme Ya grabamos un vídeo para su canal Y hoy ha hecho muchísimas cosas Hoy ha grabado mil vídeos Mañana te lo entiendes Es una persona que tiene una agenda y despejó su agenda para poder venir a verme Es que tengo que hacerlo, es Angel O sea, no es cualquier persona, es Angel Soy yo, soy yo Y mira Mira, ella siempre me hace la gracia Ella siempre me hace la gracia Llego yo, estaba en el baño Y cuando salgo, estaba el regalo ahí Ya se ha vuelto canon este evento ya Es que yo quería darle algo a ella, tú ves Para su nuevo futuro Para que tuviera algo que Ah mira, me acuerdo de Hanna Hanna insistió en mi vida Tú ves, en plan de Mija, cuando llego estaba esto así Arriba del alerto Y yo hablando Y yo No, porque no sé qué, no sé qué Y hago así ¡Eh! Ya, ya Es una cosa que ya Ya se ha vuelto canon aquí Nada más que falta Que saque un traje de adentro de la mochila también Otro más Un minuto para apreciar La belleza y la delicadeza Del arte que me hizo Hanna Miren qué lindo Qué detalles Y el tamaño es este Está precioso ¡Ah, esto! Compañero Alexis Pelando a mi papá Hola, vení Ay, esto está aquí ¿Cómo estás, mi niño? Ajá El juego, el juego Qué abuela, pues Mira, mira, mira Mira esto Mira, Hanna Tienen un... ¡Mmm, qué rico! Y un... Es un Charizard El verde también Es lo que se la boca Mira, el verde de la esquina Es un Charizard Y esto es una Pokémon Es un Charizard Ese que se borró, dice Sí ¿De dónde es Pokémon? Qué cómico Aquí tienen una versión donde hay cactus y flores de la más bonita Mira, mira eso Qué lindo Tan preciosa Y de todos los colores Sí Coño, qué bonito Coño, aquella está hermosísima Hanna flipando con toda la casa Ella se cree que es un museo Ríe, porque está lleno de antigüedades geniales A ver, yo no lo traigo adentro Pues respeto Porque no se está adentro Pero qué lindo Mira esta flor Por Dios Qué bonita Una perrita tan bonita Que hay aquí Hoy Y ella se deja tocar y acariciar Estamos aquí Pero el agua está muy fría Así que vamos a meter los pies Y salpicar un ratito El agua fría no Fría poco Pero no me está Está frío Está frío Y esto que ya es casi medio día Así que vamos a salpicar un ratito aquí A comer el sol Me vas a orilla Uy, qué rico huele esto Eh, mira mi saborena Feliz Saluda a YouTube ahí Mi tío nos preparó una parrillada Porque era un acontecimiento especial Que estuviéramos de visita Era pollo ahumado Que sabe a jamón Ya esto El arroz Frito Tan rico Que me están haciendo aquí Y por si fuera poco Al día siguiente Nos hicieron arroz frito Que estaba divino Y yo me imagino Que ustedes ya se estarán preguntando Hacia dónde va este video Que hace Lenna en La Habana Así que solo si vieron este video Hasta el final Sabrán lo que está pasando Esta es mi primera Y última parada en La Habana Por este viaje ¿Qué será de mí? Hacia dónde voy? Solo lo sabrán En el próximo video Los espero la semana que viene ¡Gracias!